Son las 2 y van las 3 1. Los hackers que atacaron la red interna de petróleos mexicanos habrían solicitado 5 millones de dólares o 565 Bicons para liberar el sistema, reportó agencia Reuters. Sin embargo, la petrolera mexicana habría perdido la oportunidad de pagar un precio especial, ya que el plazo de 48 horas se venció este martes. Reuters señaló que pudo contactar con los hackers quienes le dijeron que el plazo ha expirado solo para el precio especial, aunque se negaron a aclarar si la petrolera los había contactado para la liberación de sus sistemas. En un comunicado, Pemex aseguró que el funcionamiento de los sistemas de operación y producción de la empresa no están comprometidos y que además están blindados. 2. Al reivindicar el otorgamiento del asilo al expresidente boliviano Evo Morales, el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como México. En su conferencia diaria, el mandatario descalificó posturas mezquinas que dimensionan el hecho a partir de quién va a pagar sus gastos si se le da casa y alimentos al aislado. Cosas por el estilo que demuestran una actitud muy elemental propia del conservadurismo. Uno recordó que hasta Porfirio Díaz mandó un barco a Nicaragua para traer al entonces presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, cuando hubo una intervención. Sin embargo, aseveró que detrás de esas críticas afloran realmente las visiones racistas que aún prevalecen en el país. 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la llegada de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y consideró normal que el PAN se oponga para que ellos quisieran que el organismo siguiera solapando a violadores de derechos. Estoy muy satisfecho de lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, porque ella vivió en carne propia la desaparición de su hermano y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso. Es un ejemplo de dignidad, de justicia, expresó en su conferencia de prensa matutina. Ayer Rosario Piedra Ibarra rindió protesta en el Pleno del Senado de la República como presidenta de la CNDH para el periodo 2019-2024.